El Estadio Jaraguay de Montería se encuentra en obras de adecuación de cara al primer semestre de la Liga Betplay 1 2023. En entrevista exclusiva con GS Noticias, el primer mandatario de los monterianos, Carlos Ordosgoitia, manifestó que se están invirtiendo 1.800 millones de pesos para los trabajos de adecuación del Estadio Jaraguay de Montería. Por el menos mira el gramado como va, de manera histórica en este mes siempre hay dificultades por el verano, pero bueno, lo tenemos en muy buen estado, el 25 tendremos el primer partido y creo que va a ser muy importante para nuestra afición y lógicamente el apoyo directo al equipo Jaguares, que nos ha dado tantas alegrías y estoy seguro que este año va a ser fabuloso, también histórico. Y decir que estamos haciendo unas obras complementarias importantes, pero viene una gran inversión. Hemos estimado la inversión inicial de unos 1.800 millones para lógicamente dejar todo en últimas condiciones, terminar todo lo que son las cabinas de los periodistas, dejar internet 100%, trabajar con el gramado en alternativas también tecnológicas que permitan tener más tranquilidad en los momentos de verano. Por otro lado, Ordosgoitia también habló de la importancia de buscar opciones tecnológicas para el gramado en los tiempos de verano y que de esta forma se pueda tener la misma calidad en todas las épocas del año. Estamos también buscando unas alternativas con el sector comercial para que logremos también usar en los momentos indicados este gran escenario que permite atraer emprendimiento, apoyo directo a los campesinos. Estamos buscando cómo hacemos un modelo muy parecido al que se ha hecho en la ciudad de Cali, que ha sido exitoso también con los gremios. Se espera que todas las obras de adecuación estén terminadas antes del 25 de enero, que es el día en que debuta el Onceno Celeste ante el Independiente Santa Fe en el Estadio Jaraguay.